Ahora vamos con la participante número 4, ella es Geraldine. ¡Geraldine! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te has sentido después del reto de la camisa? Pues bien, bien, pero sí siento que a veces no transmito esa manera de ser versátil, ¿no? Que es mucho lo que a mí me gusta, ¿no? La versatilidad. Claro. Pero pues me dio gusto que la invitada, que Beatriz Calles pudiera... ¿A dónde vas con ese look? Claro. Bueno, con el estilo marinero francés, es una ocasión de una salida en la noche en Miami, donde la idea es ir a un bar, tomar algo, luego ir a bailar, o sea, la noche disfrutarla. Llevo también mi mascada, porque luego el frizz también de la playa afecta el cabello. Entonces es como una salida muy... A Lincoln Road, caminar. Exacto. Como muy agradable para festejar, estar feliz. Pues muy bien, yo creo que hay opiniones diferentes. Te invito a pasar al Podium con los jueces. Gracias. ¡Geraldine! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ánimo, muchacha! ¡Arriba, compañero! Sí, ánimo. El peinado que escogiste tiene tanta textura que siento que me hace ruido al tener esta blusa de este estampado tan lindo. Yo sí capto la onda que quisiste traernos, que es una onda más como marinera, por así decir, pero el pelo junto con el elemento de los labios, del maquillaje, el top, que no le encuentro yo la explicación, francamente, al bikini. Ok. ¡Geraldín! O sea, yo te recomendaría que si a ti te late esta onda como sexosa, este, sin ser tan evidente, pues que optes por un bralette y lo utilices con algo no tan cargado para que vaya ese detalle ahí, para que la tensión se vaya ahí, si quieres echar a volar la imaginación. Son esos detalles sexys que no tienen que ser obvios. Ese es el consejo que te doy para la parte superior. Ahora, hablando del pantalón, el pantalón me parece que es un pantalón muy padre, o sea, a mí me gusta. De hecho, justo cuando trataba de explicarle a Kat en algún momento el tipo de pantalón que siento que puede alargar la figura, este es un claro ejemplo. Es más, si me puede hacer el favor de voltear a ver a Kat. Es un detalle de lo que habíamos platicado, sobre todo para las chavas que son delgaditas y son bajitas. Este tipo de pantalón que tiene el corte alargado y es ligeramente acampanado, visualmente te hace ver más larga, te hace ver más alta. Hola, Geraldine. Hola. Yo tengo varias cuestiones. No me gusta el pelo. Ok. El estampado de la blusa, aunque esté lindo, no se me hace nocturno. No se me hace de Miami. Miami es más vibrante. Si voy a ir hoy a una noche en Miami, definitivamente, pues si me voy, ya olvídate con un bikini. Yo me voy con un escote hasta acá, una, o me voy neón, neón. Y la calificación para Geraldine es... Muy bien. Pues muy bien, Geraldine, gracias. Sí, gracias. 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 ¡Gracias.